¿Cementerio? ¿Cementerio? Cementerio con la cita larga, no hay nada. ¿Cuánto hay? ¿Cementerio? ¿Cementerio? ¿No? Yo no puedo si no soy cementerio. No sé. ¡Cantelero! 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 ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Continuamos! ¡Continuamos! ¡Señores! ¡Escantando! ¡Oye canción! ¡Vamos! ¡Vamos! Solamente un amor, solamente un amor De la vida pureza, de la vida de este dolor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Solamente un amor, solamente un amor De la vida pureza, de la vida de este dolor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!